Vuelo, eh, eh tú. Eh, no 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 no, ¿cómo te OğlumИ que me huerga? ¿Te explicas solos? Wow, hey, yo tenía una pster. Y así comienza la rebelión de los simios. 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 Y tú quedas como el mazo corriendo. Una vez que ya te mentalizaste en qué era, perdiste ese bus, evitas ver alrededor para no ver a la gente que te vio corriendo tras el bus perdiendo el poco de dignidad que tenía. Y así sin contar que llegarás tarde a la clase de las 7 de la mañana a la que el profesor tal vez no vaya. Y el número 10. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero como siempre les haya gustado. Ya saben, si les gustó pueden darle like, compartirlo y comentar acá abajo. Como siempre son 10 cosas que en algún momento me han cargado el día a mí. Si tienen más cosas que puedan cargarles el día a cualquier persona pueden comentarla acá abajo. Un saludo a mis amigos de Argentina que me han creado una página de fans. Puedo estar acá en la descripción junto a mi página y mi Twitter. Y sin nada más que decirles, jodas en chicos, yo me voy. Bueno, ya que sigues aquí tal vez tengas ganas de ver otro video mío. Así que, kikleame. Sí, aquí juego algo. Bueno, el punto es que puedes kiklearme y ver cualquier otro video que está inquiado en mí. Y no sé qué video sea, tal vez sea el anterior o unos viejos. Solo Dios sabe. Kiklearme.